Cada mañana es temprano, yo salgo para pescar. Vengo a rearte y espumar, el pan para mis hijos, yo le arranco al mar. Tengo la piel morena, morena de su... La palizada está tras el camino, vamos llegando todos con sigilo. Ya lejos se divisa el vigilante, está dormido. El frío hace la mañana entera, aire caliente baja por las piernas. Que luego sube lento, poco a poco, y huele a mierda. Si el puerberino supiera que yo soy el hombre que más miedo tiene aquí, vení a darme un abrazo al ataque. La guerra no es más que guerra, venimos a dar la cara. Cuidado, no te la vayas a partir. Apagamos al poblado, con nuestras dos maneras. Y en vez de meterle miedo, lo que le dimos fue pena. Al pico de refugiar, ¿por qué quedamos a atacar? La catapulta en medio de la arena, ya llegó el romano, ya llegó, ya llegó el romano. La pala viene al final, el escudo hecho de pan, que nos dejamos serrano. Le tiramos nuestra lanza, pa' asustarlo un poquito. Pero no quedamos cortos, porque estábamos floritos. Y la fueron a buscar, pa' volverlas a mandar. Y la brocheta, y la pinchito, ya llegó el romano, ya llegó, ya llegó el romano. La pala viene al final, el escudo hecho de pan, que nos dejamos serrano. Al subir las palizadas, nos pegaban revolcones. Pero no nos pasó nada, pues había estos dos colchones. Mira que barbaridad, de bola, champa, puchar, y torta de chicharrones. Ya llegó el romano, ya llegó, ya llegó el romano. La pala viene al final, el escudo hecho de pan, que nos dejamos serrano. Ya llegó el romano, ya llegó, ya llegó el romano. Pa' que digan que este pueblo no es pueblo samaritano. Por tu catis, que ya estamos aquí. Ode, el arte lo hizo una animadora. Y el que no anima, ode, es el Cristo usarador. ¿Quién no estuvo en un atardecer, paseando por Granada? Ni visitó sus rincones, al Baicín y Sacromonte, y el embrujo de la Alhambra. Y quien no pudiera visitar, ni gran faro y la cazaba. Ni se perdió con su barrio, ni cruzó la calle Lario, de una malaga dorada. Y quien no estuvo también, entre los olivares, campos de Aé, desiertos de Tamén, Almería. O tal vez, nunca había un cabo de gata. ¿Quién no estuvo en la mezquita, cerca de la judería? Y un guadalquivir seguía, navegando entre trianes, Sevilla del alma mía. Y quien en bajo de guía, ya por tierra gaditana, no contempló una mañana, como Sanluca y Doñana. En un abrazo se unía. Y quien no vio la salida, saliendo de Isla Cristina, hacia mi huelva infinita, que cierran de malo y ría, que no diga tontería, no conoce el paraíso que se llama Andalucía. Como romano, no entiendo yo, religiones actuales. En este mundo tenemos los budistas, los cristianos, además de musulmanes. Y si eres budista, reza a Dios, que ante todos los mortales, tiene los ojos cerrados y permanece sentado, como si nada importase. Muchos se inclinan también, ante el crucificado nacido en Belén, Mientras que sus profetas se entregan con fe, al oro será y pecado. Y si te lilas confía, el Corán te hará de guía, para que así te convierta en un reza-loroceso, completamente machista. Pues déjame que te diga, olvídate de los dioses, no reces más oraciones, y una de las religiones van a arreglarte la vida. Y si te prometen el cielo, tan solo por ser muy bueno, eso es un puro camelo, de Buda, la y el Mesías. Solo tenemos un credo, un Dios todopoderoso, al que llamamos dinero. ¡Aquí están de los romanos, como en el año pasado, abriendo la noche de carnaval! ¡Aquí están de los romanos, abriendo la noche de carnaval! ¡Que se me suben los colores! ¡Que se me suben los colores! Mi vecina Mariloli tiene un pantalón cortito y siempre que se lo pone hasta se me quita el hipo Cuando viene por mi casa, la pobre de esta manera le digo con mucha guasa, no sobra culo, te falta tela y lleva a la pobre mía los dos cachetes por fuera que parece por mi madre como dos barras de mortadela Cuando ya se va para casa, se levanta de la silla y cuando llega a la puerta, tengo la espada por las rodillas Yo curtiro mil batallas sin escudos, ni colazas, ni protecciones alguna Pero llega a la espada, pero llega a la espada y me pone la armadura ¡Vaya! Puedo strangledirla, Cristina Lo que os voy a contar ahora pasa en tolados Seguro que en este pueblo como en el nuestro Cuando hay unas perrillas Se van payamontes corriendo Todos al número uno Verás, verás como se llama Los legionarios romanos tenemos nuestra parilla Y como gastamos poco siempre queda recortilla Llegamos hasta un poblado a la hora de la sierta Por cierto que en esos días habían pagado las horas extras Tras mucho tiempo a dovela llena de tinta la pluma Enseguida preguntamos si había mujeres de esas que fuman Y nos dijo un lugareño que estamos en horas bajas Cerró la casa de cinta, ahora tenemos choza de paja Yo he curtido mi batalla sin escudos, mi coraza Y promesiones algunas Pero llega mi robada Y me pone la armadura 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 Vámonos chiquillos, al ataque, al ataque. Venga no me arreglar ni las uñas, fíjate como las técnicas. Vámonos chiquillos. Vámonos chiquillos. Ya voy sin escuro, mira. ¡Al ataque! Vámonos chiquillos. En algún lugar cerca de aquí, acabábamos de construir. Una máquina de pelear, que tira piedras cerca del sol. Y al probarla, unos niños del lugar, eran tan brutos, que con la piedra, jugaban a tragabolas. Esta sí, esta no, esta piedra gorda me la trago yo. Si me tiras una lanza, yo siempre pongo el escudo. Lanza un escudo. Ya con eso me defiendo y a ti que te den por culo. Lanza un escudo. Como a mí me sobra culpo, aquí me mantengo recio. Lanza un escudo. Y de aquí nadie me mueve quien se juega ni es excepción. Lanza un escudo. Lanza un escudo. ¡Ujá! ¡Repondo! ¡Escudo! ¡Ujá! ¡Lanza! ¡Escudo! ¡Ujá! ¡Repondo! ¡Repondo! ¡Ujá! ¡Escudo el culo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! Precaución, amigo Centurión El pueblerino es muy gracioso Y te espera arriba en su almena Con la palanca gananera De aceite de un freino Al llegar al cuerpo a cuerpo Desenfundamos el paga Pero en medio de la lucha Coño, me suena tu cara Era mi primo Victorio Más bruto que un buen porrazo Y guardamos las espadas Para fundirnos en un abrazo Para celebrar la oración Nos estrechamos las manos Y nos fuimos los dos juntos A ver el circo romano Para la suerte del gladiador Que espera muerte tumbado al sol Un milagro, un emperador manquito Para el cristiano más suplicón Dentro del pozo con el león Un milagrito Sin luñas y bella y yo Para el romano que va a contar Sus batallitas en carnaval Un milagrito Un teatro bienvenido ¡Ah! ¡Oh, Hugo, mira, grito! ¡Vámonos! Toda la gente mirando y observando A los leones y las bebes aleando Las sangre gladiadores y yo de ti aguantando Hay que ser muy carajotes Yo quiero comer De las y cosas sanas Yo quiero comer En las delmas romanas Yo quiero comer Yo quiero comer Que en las delmas solo había uva Y de beber uva también Solo uva Nada más que uva No puede ser Esto que es Y le dije al tabernero Escúchame O me gane asado Que los voy a aplastar Tengo una cosa colgada Que en las rodillas se clava Y me está haciendo un vergón Siempre que doy una vuelta Se me enreda entre las piernas Y me llevo un tropezón Como siempre está bien dura Para evitar quemaduras Yo la protejo del sol No me pongas esa cara Que me refiero a la espada Que en las rodillas se clava No sé qué pensabas Un día ligado En una batalla Contra unos muchachos Que eran de Cartagena Me sonaba la barriga Tenía más hambre que el perro ciego Y más suena el perro Un deportivo que sueño Me llegó un aroma Y estaba muy cerca Olía fuerte a queso Y también como a croqueta Yo miré alrededor Y encontré al gachón Era mi compañero El muy majo Te cantan Te cantan Te cantan Te miren los pies a queso Anda, tira y darte un agua A ti, a ti, a ti Te cantan Te cantan Te cantan Los alerones arranció Desde cuando no te lavas Poco, poco, poco Ahora con este frío Poco, poco, poco Conjuérgate una fiesta Donde coco Te cantan A mí no, eh A mí no No hay prisa Y ya se va acercando mi final Como en la arena acaba un gladiador Aquí te entrego mi escudo Y mi lanza Mi disfraz Y mi esperanza Y otro año digo adiós Adiós solo le pido un año más Cantándole a mi pueblo Y mi rincón La gente que me obliga A continuar en la moñiga Y ensayar Pa' regalarte mi canción Y no hay batalla Placentera y eficiente Como el cantar La vigente Encima de este escenario No existen lanzas Que se claven en el alma Como unos acordes viejos Al compás de tres por cuatro No hay Julio César Que me condene al albero Ni me quite el carnaval Ah, te cantaré Si me cubro delante Te cantaré Podré perder mi batallita Mientras disfraz y la familia Estén delante No voy a faltarte No voy a faltarte Mi Roma chiquita Mi Roma chiquita Mi Roma chiquita No voy a faltarte No voy a faltarte Gracias.